bueno y seguimos por acá con otro nuevo vídeo y nos dirigimos para caledón amigos vamos para allá a ver que si les podemos mostrar parte bonita de allí de caledonia para salir de lo que es de la área de hamilton y 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 la siembra de maíz muchas farmas muchos lugares donde siembran también lo que es el frijol para sacar la cosecha de gotes y continuamos amigos ya está llegando a lo que es caledonia por aquí tenemos ya el límite así es de que ya adentramos a lo que es caledonia y y y y y ya empezamos a notar lo que es más tupido de casas de edificios de apartamento gasolinera por este lado nos vamos acercando al puente donde está este río bastante grande que ya se lo vamos a mostrar también bueno dejamos hasta acá con este bonito vídeo y luego continuamos con otro hasta la próxima ya ya y y Gracias por ver el video.